Música Mucha mugre entro Entro mugre Vamos abuelo Vamos para la isla Vamos a ver que sale Vamos a hacer un improvisado Hola amigos como estan Nos vamos un rato A ver que pasa con la pesca Dice que esta saliendo Cualquier cantidad Así que vamos a ver si es cierto Nos vamos con el abuelo Un rato para la crucella A ver que pasa Les quiero mandar un saludo A Juanpi, Juan Pablo Del super 9 de Julio Que siempre esta comentando los videos Y muy buena onda Amigazo Un saludo grande Juanpi Para Gerardo De La Avellaneda También un amigazo Un saludo muy grande para ellos Y para todos los editores Que comentan y dan buena onda Un saludo grande gente Vamos a ver que pasa Vamos a estar compartiendo con ustedes Los videos Y bueno Espero les guste la aventura Hasta luego gente Seguimos Vamos Hola 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 Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa ¡Abravo! Ya está, está, esta es la mano. Mira la poquita de pescado frito. Brudito. Me tomó el vino de galleta. Está espectacular. Espectacular, el pescado frito. El arriero va El arriero va Vamos a colocarme a la chipe, me voy a comer malo Bueno gente Vamos a probar el escabeche de lucha que fabricamos Eh, viste Bien se brille, le gusta Todo lo que se caza se come, así que Nosotros fabricamos escabeche, empanadas Espectacular Muy bueno Tenimos gente Se va poniendo sol de a poquito Ahí esta El abuelo Encarnando El espinel Están los compañeros también Revisando El espinel La verdad que Se puso espectacular El rio esta Muy serenito Allá hay más gente pescando Así que La verdad que hermoso Hermoso Hermoso, que tranquilidad, que paz El avión El avión El avión El avión El avión Allá por los pagos De Tafí del Valle Atahualpa Yupache Se encuentra con Donato de Arrieros Acá ya estamos internando los anzuelos Con el amigo Dani La noche La noche se puso espectacular Siempre Nada de viento Así que Vamos a ver que nos depara el destino para más tarde Las condiciones están dadas Nos va a dejar que una noche bastante linda Así que bueno Vamos a ver si sale algo Seguimos gente Vamos a ver En las arenas Bailan los remolinos Vamos Dani El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos Vamos a ver Vamos a ver El arriero va El arriero va Es bandera de niebla Muy bien El arriero va Y animando la tropa por esos cerros El arriero va El arriero va El arriero va El arriero va Lras penas y las vaquitas Se van por la misma senda las penas y las vaquitas en el tacho las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas las vaquitas son ajenas un desuello de sol les muestra la tarde se han dormido las luces del pedregal y animando la tropa dale que dale el arriero va el arriero va las penas y las vaquitas se van por la misma senda las penas y las vaquitas se van la verdad que la noche esta espectacular las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas las penas son de nosotros las vaquitas son ajenas así que hermoso no podemos pedir mas seguimos gente bueno gente nos estamos yendo la verdad que fue una espectacular noche muy calmado el viento muy calmado el rio no sacamos mucho sacamos un par de amarillo y un par de mandubés dos dorados hermosos como se ve en la foto y agarramos un par de nutrias así que muy conforme y nos dejó pasar una noche espectacular el tiempo estuvo muy lindo ahora la mañana es hermosa así que bueno vamos a disfrutar la vuelta a casa gente gracias por todo gracias por mirarnos saludo abrazo a los suscriptores y bueno hasta luego esto es lo que hablamos eh después de la pesca de la casa abuelito después de la pesca de la casa vamos a hacer la tomadita de vino como corresponde y la comida de pescaditos vamos a ver con la familia vamos a ver con la familia la suera y de los chuchos Gracias por ver el video.